¿Qué es el Congreso de Residentes de Oncología Clínica? El Congreso de Residentes de Oncología Clínica organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica es un evento muy importante para la asociación y para los médicos en formación de todo el país. Está orientado a todos los médicos en formación de todo el país para permitir que ellos puedan conocerse, juntarse, armar redes entre ellos actualizarse, discutir casos clínicos. La Asociación Argentina de Oncología Clínica va a seguir apoyando fuertemente la realización de este evento en futuros años. Muchas gracias.